En la pregunta número 13 nos pide que calculemos qué porcentaje de estudiantes valoraron con un 8 el congreso. En este caso seguiremos trabajando con la variable evalúo su satisfacción global con el congreso de 1 al 10, variable que como hemos visto la habíamos definido de tipo numérico. Para poder calcular la frecuencia absoluta asociada a cualquiera de los valores de esta variable tendremos que cambiar la tipología de la misma. Para hacerlo nos vamos al menú de datos y elegimos la opción de modificar variables. En este caso lo que queremos hacer es convertir una variable numérica en un factor. Seleccionamos esta opción, elegimos la variable, mantenemos los números y le damos el nuevo nombre que recibirá la variable transformada. Por ejemplo, satisfacción sat global, sat global, ordinal. Para que nos acordemos que en este caso será una variable ordinal. Le damos a aceptar y nos crea la nueva variable que tenemos aquí. Por tanto ahora simplemente tendremos que calcular la distribución de frecuencias de esa variable. La tenemos aquí, le damos a aceptar y nos indica que hay tres estudiantes que calificaron, dieron una satisfacción global de 4, 5 de 5, 5 de 6. 16 estudiantes calificaron con un 7, 44 con un 8, 32 con un 9 y 8 con un 10. Esa frecuencia absoluta de los 113 estudiantes que contestaron a la encuesta se transforma en estos porcentajes a cada categoría. Por tanto, a la pregunta de qué porcentaje, contestado a la pregunta número 8, la respuesta será el 39%, el apartado D. En la pregunta número 14 nos pide que indiquemos cuál es el porcentaje de estudiantes que valoró con al menos un 7 el Congreso. Si lo valoró con al menos un 7, querrá decir que pudo puntuarlo con un 7, con un 8, con un 9 o con un 10. Por tanto, tendremos que sumar los porcentajes asociados a cada una de esas categorías. Es decir, 14 con 16, más 38 con 94, más 28 con 32, más 7 con 0,8. Eso nos da un porcentaje del 88,5%. Por tanto, a la pregunta de cuál es el porcentaje de estudiantes que valoró con al menos un 7 el Congreso, elegiríamos la opción D del 88%. En el apartado 15 nos pide que calculemos qué proporción de estudiantes valoró el Congreso con una puntuación de 5, 6 o 7 puntos. En este caso, con 5, 6 o 7 puntos, tendremos estos tres porcentajes. Es decir, 4,42, más 4,42, más 14,16. Es decir, el 23% de los estudiantes. Con lo cual elegiríamos la opción A. El apartado 16 nos pide que calculemos la probabilidad de que el nivel de satisfacción con el Congreso de un estudiante esté comprendido entre la media menos una desviación típica y la media más una desviación típica. La media es, en este caso, como hemos visto antes, de 7,96. La desviación típica es de 1,31. Si a la media le restamos una vez la desviación típica, el resultado es 6,64. Por tanto, nos está pidiendo que calculemos el porcentaje de individuos que toma valores entre 6,64 y 9,26. Entre 6,64 y 9,26 solamente puede tomar tres valores, el 7, el 8 y el 9. Por tanto, este será el porcentaje de individuos que toma valores en ese intervalo. Es decir, el de 7,14,16, más 38,94, que es el de 8, más 28,32, que es el de 9. Es decir, el 81,42%. Por tanto, elegiríamos la opción B en la pregunta 16. La pregunta 17 nos pregunta sobre la misma cuestión, pero considerando la media menos dos veces la desviación típica y la media más dos veces la desviación típica. Por el mismo razonamiento, si a la media, 7,95, le restamos dos veces la desviación típica, 1,31, tendremos un valor, un límite inferior del intervalo de 5,33. Si a la media le sumamos dos veces la desviación típica, tendremos un límite superior del intervalo de 17,58 prácticamente. Por tanto, tenemos que ver qué valores nos aparecen entre 5,33 y 10,58. Entre 5,33 y 10,58 tendremos el 6,7,8,9 y 10. Y por tanto, este será el porcentaje total de individuos que estén comprendidos entre esos dos valores. En este caso, tendríamos 4,42, 14,16, 38,94, 28,32 y 7,08. Es decir, el 92,92%. Por tanto, elegiríamos la opción C del 93% de los individuos. Esta probabilidad que nos piden es de 0,93.